En medio de hechos confusos, un adolescente fue asesinado con arma de fuego en el barrio 9 de marzo de Valledupar. Siendo las 7 y 40 de la noche en la clínica Alta Complejidad de Valledupar, falleció el adolescente José Daniel Cugia Mejía, de 16 años. De acuerdo al reporte oficial de las autoridades, Cugia Mejía se desplazaba en un caballo por una calle del barrio 9 de marzo de Valledupar, margen derecha del río Guatapurí, cuando sin mediar palabras, dos hombres le dispararon, quedando gravemente herido y siendo trasladado a dicho centro médico, donde falleció horas más tarde. Mi niño vivía con su familia, con su mamá, que su papá se encuentra por fuera del país trabajando, vive con su mamá, él en el momento se encontraba con su abuelo en la finca. ¿En qué parte vivía el de aquí de Valledupar? En Don Carmelo, estudiante, él era un estudiante, estaba por noveno grado de bachillerato. ¿En qué colegio estudiaba él? Él estudiaba en una corporación, estaba validando. ¿O que él era de acá de Valledupar? ¿Cuándo empiezan sepultarlo? Pues hasta el momento no sabemos, si es de aquí de Valledupar no sabemos porque estamos en la espera de que llegue su papá. ¿Viene del exterior? Sí, el papá tenía viaje programado para el martes, ellos directamente a su papá les había comprado, porque son dos hermanitos, una niña y él, les había comprado los vuelos para que ellos los fueran a recoger a Bogotá. Ya él venía de España. La policía llegó al sitio y capturó a Giovanni Torres Casiani, quien sería el presunto homicida de José Daniel Mejía. Al hombre se le halló en su poder un arma de fuego. Torres Casiani será judicializado las próximas horas ante un juez de control de garantías. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.